Para nosotros es un placer poder compartir con todas ustedes, con todos. Como Andáez, es el nombre de nuestro pueblo, es un verdadero placer poder estar hoy conmemorando a una de las grandes mujeres de nuestro país, a una de tantas grandes mujeres de nuestro país. Entonces, sobre todo, recalcar la importancia de la memoria, de la necesidad de no olvidar y de no permitir, a través del recuerdo, que esto vuelva a darse. No podemos permitir que se nos vuelva a callar, que se nos vuelva a apagar la voz, que no se nos permita decir lo que pensamos. Así que, para conmemorar a esta gran mujer, vamos a cantar una de las canciones más emblemáticas. De la música popular, La Milonga del Fusilado. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido. Crecerán donde estoy, ya no vivo, pero hoy. En lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando, harán de hacer nuevas rosas. En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrados. No me recuerden la cara, que fue ligar a la guerra, mientras subiera en mi tierra. No me recuerden la cara, necesidad de que odiar, y en el cielo ella trae. Sabrán cómo era mi frente Me oigo reír poca gente Pero mi risa ignorada La llan enamorada El día bien Se me siente Nosotros Amamos cada día más A nuestros compañeros que murieron a la vez Nosotros No deseamos paz a sus restos Porque ellos viven En las inocaciones Esenciales de la gloria Nosotros Vertemos hoy una lágrima más en su imógen Y nos inspiramos en su energía Y en su amor En su amor al compañero Sufran con nosotros Todos los que sienten Llen con nosotros Todos los que aman Vos crees en los días en la tierra Y mande terror Y tiemblen de recondimiento Todos los que en aquel tremendo día Me ayudaron a matar Compañeros caídas de la lucha Hasta la victoria siempre No me recuerden la edad Tengo los años de todo Llueve aquí entre muchos monos Ser más viejo que mi edad Y mis años de verdad Son los tiros que miran Son los tiros que miran Caso en cara Cucigados Y aunque el cuerpo se muera Vendré la verdadera Del niño que he liberado Mi tumba no anden buscando Porque no la encontrarán Mis manos son las que van En otras manos En otras manos mirando Y mi voz La que está gritando Mi sueño es que sigue entero Y sepa que hay solo huevo Si ustedes van a arrojando Porque el peor murió peleando Vive en cara Compañero Porque el peor murió peleando Vive en cara Compañero Pero